Voto 97, un esfuerzo sin precedentes de más de 2.000 profesionales de la comunicación para mantenerlo informado minuto a minuto del proceso y los resultados de la histórica jornada electoral del 6 de julio. Televisa le da voz a su voto, transmitiendo enlaces con el programa de resultados electorales preliminares. Información en directo desde 47 ciudades del país. Reportes en vivo desde el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Federal Electoral, la Secretaría de Gobernación, las oficinas de los ocho candidatos a jefe de gobierno del Distrito Federal y los consejos estatales electorales. Voto 97, en la histórica jornada electoral del 6 de julio, Televisa le da voz a su voto.